¿Cómo es esto de bailar salsa? ¿Cuándo empezaron? Yo empecé hace dos años con mi hermano en este grupo. Yo bailo hace dos años también, pero soy nueva en este grupo, hace tres meses. En mi caso particular fue de casualidad. Yo estaba haciendo en un gimnasio otra actividad y vi a un primo mío bailando, me llamó la atención, me puse a ver y ahí como que me picó. Cada vez que pasaba me quedaba mirando un poquitito. El profe, las chicas me invitaban a venir porque siempre hay menos varones. Un día me animé y entré. Cuando tenía nueve años, la acompaño a mi abuela a clases de salsa. Y me quedé a ver y de ahí empecé. Nada más que era libre, digamos, solo. Y hace dos años que bailo con él en pareja. ¿De qué se trata el baile? Bien, este baile trata de poner énfasis en lo que es la rumba, el mambo y la descarga. Sí, la descarga es aquella salsa que es un poco más rápida. Lo que tratamos de hacer es mucho mambo, mucha descarga y rumba fundamentalmente. ¿Cuánto tiempo les lleva ensayar, las coreos? ¿Cómo es, digamos, la rutina de ustedes? El proceso es primero la elección del tema, después entender un poco el estilo de coreo que le queremos dar. Nosotros tenemos como norma no copiar. Sí, miramos muchos videos, tratamos de imitar algunos movimientos, pero en el tema de coreografía lo libramos a nuestra imaginación y a nuestra idea. Videos, cursos, muchos talleres, mucho espejo. ¿Qué cantidad de gente integra el ballet en el que están ahora? En este momento somos nueve chicos. ¿Y qué edades? Las chicas son las más chicas, van desde los 16 a los 21 años. Y los varones, un rango, porque tenemos un bailarín de 16, 25, 31 y 41. O sea, para todas las edades. Para todas las edades, exactamente. Eso es lo lindo que tiene la danza, lo que son el folclore de cada país. En el caso nuestro, que hacemos mucho de folclore afrocubano, digamos, no tenemos edades, límites, no tenemos techo. Uno puede aprenderlo cuando quiera y, por supuesto, nos va a costar más o menos, pero todos estamos en condiciones de aprender y bailar. ¿Qué es la salsa para ustedes? ¿Una pasión, un hobby? A ver. Todo junto. Una pasión, para mí una pasión. Me gustaría dedicarle mucho más tiempo, pero como que hay otras prioridades también, pero es una pasión para mí. Me encanta. Si uno se levanta y no come nada en todo el día y tiene 10 minutos y tiene que elegir entre comer o bailar un tema, uno elige bailar un tema. Olvidamos todos los problemas, todo lo que tenemos y venimos y nos encontramos que somos más que una familia, digamos. Es fundamentalmente eso, una pasión. Es la alegría, son las ganas de estar bien, de demostrarnos y de demostrarnos que se puede disfrutar haciendo algo tan bonito como el baile. Gracias por ver el video.